Te llamo porque sé que eres una mujer especial Que solo busco un placer pasajero como yo Y no una relación oficial Yo te llamo porque sé que eres una mujer especial Que solo busco un placer pasajero como yo Y no una relación oficial Es que ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Hello, espero que no sea inoportuno Te habla Lera y anoche me diste tu número Te llamo porque cuando ayer peleamos en lo oscuro Me dijiste, hombre como yo no había ninguno Y eso no lo dudo pero me quedé con eso Y solo quise estar seguro Que quien me habló fue tú Y no fue el alcohol ni el humo Que quiere que te rompa como nadie nunca pudo Nadie nunca pudo Y eso no lo dudo pero me quedé con eso Y solo quise estar seguro Que quien me habló fue tú y no fue el alcohol ni el humo Que quiere que te rompa como nadie nunca pudo Es que ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Y yo lo hago pero antes de poder darte lo tuyo Te confieso que yo no me envuelvo, no me chulo Y aunque a lo mejor lo nuestro no tendrá ningún futuro Siempre voy a estar ahí pa' soltarte duro Y yo lo hago pero antes de poder darte lo tuyo Yo te confieso que yo no me envuelvo, no me chulo Y aunque a lo mejor lo nuestro no tendrá ningún futuro Siempre voy a estar ahí pa' soltarte duro Yo sé que tú eres una mujer especial Que solo busca placer pasajero como yo En una relación oficial Es que ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Ella tiene torta pa' gastar Es piqui, difícil podértela ganar, solo creepy Ella no fuma regular, le gusta el jangueo Solo busca bella guiar Ja, 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 baby Yo sé que a ti te gusta Vacilar Y pa' eso yo estoy LeRide King Ice Cream, yo Hustle Magic Rhythm Studios Johnny Boom Boom Seguimos trabajando en silencio Baby Baby LeRide Music Dile Quilla Oveja Negra Díselo Estamos rompiendo, matando